Soy una ex trabajadora de Fénix, una trabajadora a la cual la señora alcaldesa me tiene sin trabajo y lamentablemente estoy en estos momentos pasando junto con mi compañera un proceso súper difícil, tenemos que pagar arriendo, no hemos encontrado trabajo y tuvimos que hacer una lota. Entonces la lota es el domingo 12 de agosto a las 6 de la tarde la sede Unión Católica. A mil pesos la entrada chiquillos, si es que nos quieren cooperar, si nos quieren ayudar, mi teléfono es 986 25 5863 y si quieren cualquier cosa me llaman a mi número, yo voy a dejar las entradas a las mismas casas y eso a ver si nos pueden apoyar en este proceso porque igual se nos ha hecho difícil a nosotros.